¿Qué es la compañía Mega Sociedad Anónima? 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 La identificación del evento que hizo la empresa dice que fue un paro de emergencia. Sigamos adelante para conocer más sobre este evento porque hasta ahora no sabemos qué fue. ¿Qué es la compañía Mega Sociedad Anónima? Identificación que hace la empresa de los impactos ambientales generados es la siguiente. Dice que hubo humos. También, muy importante esto. Humos. Reconoce que sí, hubo humos. Esos son los impactos ambientales que generó el incidente. ¿Algo más? Sí, hay otro más. Muy bien, ese otro está aquí, pero por supuesto, como verán, al lado del formulario hay un casillero que dice cuál. Ese casillero está vacío. Bueno, entonces aquí tenemos una gran incógnita. Traducido, un retaseo de información porque no se especifica cuál fue el impacto ambiental generado. No clarifica. Sigamos adelante. La afectación de recursos. Dice que fue solamente el recurso aire. Que así sea, ¿no? Vamos a ver qué presenta Mega más adelante en el formulario del mapa de alertas. La descripción del evento. Bueno, acá está muy interesante. Hay dos cosas a señalar. Una es la actitud de la empresa Mega haciendo un descargo frente a la situación que provocó el incidente. ¿Por qué un descargo? Porque le echa la culpa a la empresa Transva. Es decir, dice que la empresa de suministro de energía eléctrica tuvo un corte momentáneo que se denomina pestaneo y las causas del origen ajenas a compañía Mega. Acá no tuvimos nada que ver, dice. Nosotros, naranja. Nada. Sigamos. Hay una terminología técnica a continuación en esta última parte de la descripción del evento que a mí me interesa que es esto de compresor BOG800K60IK50. Aquí no queda claro si estamos ante denominación de un compresor o dos. Bueno, vamos a analizar qué es BOG. BOG es, según lo que pudimos averiguar, un compresor de gas de evaporación. Muy bien. No queda claro si son dos compresores o uno solo, que quedaron fuera de funcionamiento. Vamos a la parte final, también muy interesante en la descripción de este evento, que es la descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto. Estamos reconociendo entonces que hubo un impacto, recordemos que hubo humos y otro tipo de impacto que la empresa prefirió no informar. Bien, acá dice que al comenzar con las maniobras operativas de puesta en marcha, se da la necesidad de ventear a antorcha. Bien, hasta acá. Debido a las maniobras operativas, el evento duró apenas 10 minutos. A ver, ¿no eran 4 horas 48 minutos? Sigamos. Y se venteó a antorcha de manera controlada y con caudal de vapor, lo que evitó la presencia de opacidad o humos. Está diciendo que no hubo opacidad, no hubo humos, pero si había dicho que impactó con humos. Lo único que quiso contar es que hubo humos, reconoció que uno de los impactos ambientales era humo. Por supuesto que hubo otro más, pero no quiso hablar. Muy bien. Y acá está negando que hubo humo. O quiere decir que en todo ese tiempo, que fue de 4 horas 48 minutos, quiere decir que en todo ese tiempo, solamente 10 minutos tuvimos sin presencia de opacidad y humos. O sea, controlaron la cosa 10 minutos, de tal forma que no hubiera opacidad y humos. Bueno, también se puede interpretar así. En fin. Entonces, estamos tratando de ver qué es esto de se evitó la presencia de opacidad y humos cuando habían dicho al principio del formulario que reconocían que hubo humos. Muy bien. Acá tenemos algo raro. Pero eso no queda ahí, no más. Sigue. Hay una parte. En la parte final, esto no es propio de Compañía Mega. Esto es típico. Es el guión típico usado por todas las empresas de categoría 3 en la provincia de Buenos Aires a la hora de informar, entre comillas, informar sobre el incidente que aconteció en la planta. Dice, se procedió de acuerdo a los procedimientos operativos de la planta, manteniendo la seguridad de las instalaciones, las personas y el ambiente, sin impacto significativo alguno sobre los mismos. O sea, noten ustedes, nadie estuvo ahí, salvo ellos, para decir que se mantuvo la seguridad de las instalaciones, que se mantuvo la seguridad de las personas y el ambiente. Ahí no estuvo el Ministerio de Ambiente. Porque si hubiera estado, hubiera habido un comunicado o una acotación, quizás, al margen en este mismo formulario donde el Ministerio de Ambiente puede decir, estuvimos ahí y verificamos que realmente es tal como ocurrió. Pero nada. Es más, el Ministerio de Ambiente ni siquiera le exige a la empresa que suba un video tan largo como sea, de acuerdo a la duración que tuvo el incidente, como para reflejar, dejar un testimonio gráfico, visual, de lo que aconteció, y no una mera declaración de humos y después una negación de los humos. En fin, aquí hay mucho por hacer y si hay voluntad política se puede. Por supuesto, pueden seguir mintiendo como quieran, pueden editar el video y hacértela creer que nada, salió humo rosa y todo era muy lindo. Pero no, aquí no hay una voluntad política de real control. Esto es una especie de pantomima de información. Sencillamente eso. A su vez, noten ustedes que el impacto, si es significativo o no lo es, lo establece la empresa. Es decir, el autor del problema dice, no, la verdad que no fue y no hay impacto. Muy bien. Nadie le preguntó a la gente. Tampoco este formulario incorpora la posibilidad de que la población afectada de los alrededores tenga la oportunidad de volcar su punto de vista de lo que fue el incidente. También se podría ampliar, no es así, si hay voluntad política. En fin, eso es todo hasta aquí. Esto fue Terra Talks News, noticias de desamparo ambiental. Gracias por ver el video.